Música Estamos acá luchando por nuestro país para que sea más visible con nuestro arte, con nuestra identidad. Esto le voy a llamar Encanto Cane y este es el Maya Cane que representa a nuestro río Ucayali, que va por el río y que nosotros nos estamos fluyendo como río Ucayali, que no nos detiene, que nos vamos. Nuestro conocimiento es así. Música Hola, soy Mateo. Y hoy te vamos a contar sobre el Perú y su cultura. Y sus culturas. Hola, soy Camila. Acompáñennos. Música A través de manifestaciones como el arte, la cultura configura nuestra identidad, lo que somos como seres humanos. En el arte ponemos todas nuestras vivencias y sensibilidad. Eso es cierto, pero promover la cultura también significa proteger la diversidad, valorar las ideas, visión y formas de vida que tienen los pueblos originarios. Un enfoque intercultural nos ayuda a convivir en sociedad. Tienes razón, Camila. A veces perdemos de vista que nuestra diversidad es nuestro sello como nación. El Perú posee multiplicidad de grupos étnicos y culturales y alberga un sinnúmero de manifestaciones culturales ancestrales y contemporáneas. Sí, Camila. Todo este legado forma parte de nuestro patrimonio cultural, que es tan grande e importante. Arte, interculturalidad, patrimonio. Hemos mencionado las tres grandes áreas en que desarrolla su trabajo el Ministerio de Cultura desde su creación en el año 2010. Así es, y este trabajo se ha visto reforzado con el establecimiento de la Política Nacional de Cultura al 2030. Te ofrece el marco legal para una intervención integral del Estado en este sector. La Política Nacional de Cultura pone al ciudadano en el centro de su quehacer como beneficiario y agente dinámico de participación y reconociendo como un problema público las limitaciones que pudiera tener para ejercer sus derechos culturales. Muy bien, Camila. Ya trazamos nuestra ruta. Ahora sí, iniciemos nuestro recorrido por lo más representativo de la vida cultural en el Perú. La relación entre culturas diferentes no siempre es fácil, ¿verdad? Probablemente, pero a través de la interculturalidad se busca que en el proceso de intercambio, diálogo y aprendizaje se generen relaciones de equidad entre los diversos grupos étnicos culturales que comparten un espacio. ¿Cuáles son las principales acciones que se realizan en esta área? Una que ha merecido especial atención por su carácter urgente es la defensa de la diversidad de lenguas indígenas u originarias que existen en el Perú y que en muchos casos han estado en riesgo de desaparición. Sé que se ha dado leyes de protección y gracias a ellas tenemos este geoportal etnolingüístico para conocer todas las lenguas que hay en Perú. Aquí se encuentra información acerca de los hablantes de las lenguas indígenas u originarias vigentes y también de las lenguas que ya se extinguieron en nuestro país. Adicionalmente, la formación de intérpretes en la gran variedad de lenguas originarias ha sido un factor de vital importancia para fortalecer la comunicación y lograr que el Estado ofrezca servicios públicos con pertinencia cultural a todos los peruanos. El enfoque intercultural es importante incorporarlo en el país porque tenemos 55 pueblos indígenas reconocidos, 4 andinos y 51 amazónicos, en los cuales, entre tanta diversidad, es importante reconocer esas costumbres, estas lenguas de estas poblaciones para que lleguen y accedan a un mejor servicio, servidores del Estado. Se ve que se han hecho avances muy importantes. Hay logros significativos, es cierto, aunque todavía quedan temas por resolver, como el racismo y la discriminación étnico-racial que impiden que muchos peruanos hagan un ejercicio pleno de su ciudadanía. Frente a ello se ha creado la plataforma Alerta contra el Racismo, un observatorio y centro de orientación a la ciudadanía en materia de racismo. Veo que también ofrece herramientas para identificar si uno es víctima de discriminación étnico-racial y cómo reportar dicho caso. Te has quedado pensativo. ¿Sabes qué, Camila? Yo creo que los peruanos seguiremos aprendiendo a valorar lo mejor que tenemos. Nuestra diversidad. Sí, y nuestra creatividad. Una vez leí que no hay una sola definición de arte, ¿es verdad? Puede que no haya una única concepción de arte, pero de lo que sí no cabe duda es que el arte se trata de una manifestación cultural que expresa nuestra identidad y puede afirmar la ciudadanía. Por ello, el arte, como expresión viva de la cultura, es estimulado por el Ministerio de Cultura en sus diversas manifestaciones, como un agente de desarrollo social. ¡Un fuerte abrazo! Qué importante es que existan espacios como la Biblioteca Nacional del Perú. Sí, y el Gran Teatro Nacional. En la Biblioteca Nacional del Perú se promueve el acceso y uso de los libros y documentos para el estudio y la investigación, así como para el desarrollo humano, cultivando el buen hábito de la lectura que nos enriquece tanto. En el Gran Teatro Nacional no solo se presentan espectáculos hermosos y de gran calidad, sino que también se forman nuevas audiencias para teatro, la música y la danza. Se fomentan aquí, entre los estudiantes, el gusto por las artes escénicas, involucrando la participación de los profesores, que es tan importante para los más pequeños. El Ministerio de Cultura ofrece también estímulos económicos en las siguientes áreas. Estímulos económicos para la actividad cinematográfica y audiovisual. Estímulos económicos para las artes escénicas, las artes visuales y la música. Estímulos económicos para el libro y el fomento de la lectura. Puntos de Cultura. Premio Nacional de Literatura. Y Premio Nacional de Cultura. Los estímulos económicos para la cultura han apoyado entre el 2018 y el 2020 más de 1.100 proyectos. Eso significa, por ejemplo, que personas de Puente Piedra, que tienen una biblioteca comunal, han podido equiparla para que los niños puedan ir a leer. ¿Y qué consecuencias tiene eso? Que los niños adquieren un mayor vocabulario, pueden desarrollar su imaginación. Entonces, a través del financiamiento, logramos que las personas puedan ejercer sus derechos culturales y con eso puedan desarrollar sus capacidades en todos los ámbitos. Con eso se puedan crear empleos, se pueden generar cohesión social, se pueden mejorar habilidades blandas, se pueden construir identidades. Los efectos de la cultura son multidimensionales. Ese es el gran aporte que se tiene desde el arte al desarrollo del Perú. Durante el estado de emergencia sanitaria impuesta por la pandemia COVID-19, el Ministerio de Cultura ha desarrollado una importante labor en la implementación de líneas de apoyo para los agentes culturales en el país. ¿Es verdad que el trabajo en las artes de industrias culturales y creativas está ligado a privaciones y sacrificios? Suele suceder, pero no tendría por qué ser así. Por eso, en el Ministerio también se ha dado gran importancia a la capacitación y asistencia técnica para impulsar los emprendimientos culturales. Así fue concebido el proyecto Conecta, plataforma de servicios que ha beneficiado a un amplio número de emprendedores y gestores culturales. Es muy interesante. De esa forma, las industrias culturales, en todas sus modalidades, resultan sostenibles en el tiempo y aportan al desarrollo, también generando empleo, movilizando una creciente producción y actividad económica. Otra de las acciones del Ministerio se orienta a articular en una red a los numerosos gestores culturales que desarrollan actividades artísticas a nivel comunitario en todo el país. Se denominan puntos de cultura. El arte en el Perú, entonces, no es solo para profesionales. Claro que no, Camila. Como hemos visto, es una parte importante de la vida en sociedad de las personas. Siempre he pensado que el patrimonio cultural es como una herencia colectiva que debemos preservar y transmitir a las nuevas generaciones. Sí, tienes razón. Nuestros antepasados nos han dejado a lo largo de 5.000 años de historia bienes materiales e inmateriales que tienen importancia para nuestra permanencia como nación a través del tiempo. La participación de la ciudadanía para el cuidado del patrimonio arqueológico es fundamental, ya sea desde el cuidado para su preservación a través de faenas de limpieza u otro tipo de actividades, como en la planificación de los usos que se le puede dar a este tipo de espacios para su uso y disfrute por parte de la misma comunidad. Los monumentos arqueológicos tienen o adquieren un significado cultural para las poblaciones que viven a los alrededores. Por eso es fundamental que ellos estén comprometidos y sean parte de la gestión de estos espacios culturales. Conocer nuestro patrimonio nos permite entender mejor los diferentes periodos de nuestra historia y a través de ello forjar mejores ciudadanos. Para el patrimonio cultural todo es importante, desde un huaco, una canción tradicional o una comida típica, hasta un gran monumento histórico o arqueológico. Precisamente, dentro de nuestro patrimonio arqueológico, uno de los mayores exponentes es el Kapajñam, una gran red vial de caminos pre-incaicos e incaicos que se extiende a lo largo de cinco países de América del Sur y que ha sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hoy en día, el Ministerio de Cultura viene poniendo en valor este monumento histórico peruano y sudamericano. Todo lo que hacemos, desde el punto de vista técnico, profesional, lo hacemos con participación de las comunidades. Hemos terminado en generando materiales educativos que el Ministerio de Educación se encarga de transformar en videos pedagógicos que lo difunden en toda su red de educación básica alternativa. Valorar, disfrutar y aprovechar nuestro patrimonio arqueológico para generar actividad económica y sostenibilidad es importante y en ello la participación ciudadana es fundamental. Así, nuestro patrimonio histórico y arqueológico muchas veces se ha convertido en un espacio lleno de color y el dinamismo propios de la cultura viva. Revalorando ha dado el salto de ser solamente la recuperación del inmueble en una actividad que ha congregado la expresión, el uso y la participación de la ciudadanía, valorando el patrimonio vivo de la localidad. Lo que ha permitido, además, evidenciar la apropiación de estos espacios públicos en los ciudadanos, en los actores del uso diario, en los niños, en los jóvenes, en los ancianos, donde incluso ha habido iconografía producto de las intervenciones que se han hecho en los desfiles, en las fachadas, como parte del proceso de la recuperación. Los conocimientos y memorias de nuestro patrimonio inmaterial generan y forman parte importante de nuestra identidad. Otra experiencia muy interesante es la de Rurakmaki, que quiere decir hecho a mano en idioma quechua. Es una feria artesanal en la que muchísimos artesanos de todo el país muestran y venden sus productos, pero sobre todo es un espacio de encuentro e intercambio de experiencias con talleres de demostración. Rurakmaki tiene además una versión virtual donde los artesanos también pueden exhibir y vender sus productos. Rurakmaki así está contribuyendo a la salvaguardia del arte tradicional peruano, convirtiéndolo entonces en una herramienta útil de reconocimiento, de promoción, pero también de comercialización de este arte peruano que nos caracteriza y que es único en América Latina. Es uno de los mejores de nuestra región. ¡Qué hermosos trabajos y qué fabulosa experiencia! Sí, qué fabuloso que se mantengan vivas costumbres que han sido transmitidas de generación en generación, a menudo a viva voz o a través de demostraciones prácticas como nuestro folclor, música, gastronomía, fiestas religiosas, leyendas, etc. Tal vez la mejor señal de los logros y avances del trabajo realizado sea que hoy en día nuestras manifestaciones, como la música, las fiestas, las costumbres, la gastronomía y las artes populares, que antes podían ser minusvaloradas, hoy en día aparecen como parte de lo cotidiano, aceptado y valorado. En el Perú Bicentenario, la cultura está llamada a posicionarse como el centro fundamental de desarrollo y democracia. Recogiendo su valiosa tradición milenaria, el país está preparado para enfrentar los desafíos del futuro con creatividad, unión y esperanza.